Vida solo hay una Y hay que saber disfrutarla Tú eres el director de esta película De esta historia Tú sabes Cada lección que tomes Va a afectar Va a determinar Lo que vaya a suceder Pero siempre y siempre Veas todo con amor Y disfruta Incluso en la oscuridad Siempre hay un rayito de luz Hola amigos, bienvenidos a este su canal El Jardín de Po Me alegra tenerlos una vez más aquí En este tú, 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 tú Tu canal, no el mío Tu canal Estoy muy feliz porque Hice una visita a un lugar Que no me esperaba realmente Wow Tremendo lugar Una obra de arte Y tú Estás dentro de ella Así que Acompáñenme a ver Esta increíble historia Sorprendente Me la pasé muy bien Fíjense que esta reseña Se las doy porque Normalmente en los lugares Es a los que uno va Porque la temática es muy Instagramiable O sea que puedes tomarte fotos En todos lados Literal Normalmente El menú de la comida O la comida en sí O el café O el café Porque pues es una cafetería No es muy bueno La calidad no es muy buena Aquí Dios O sea Todo fue Bonito Todo fue Rico La dedicación de esas personas Haciendo el café Haciendo el arte El arte Híjole O sea Era pasión Era amor Lo que ellos emanaban Les encanta hacer Barismo O sea Fue una Bonita experiencia Porque esa gente Realmente ama su trabajo Ama hacer cafés Y la cafetería Está llena completamente Literal Tuvimos suerte De encontrar un lugar Porque estaba Llenísimo Pero bueno No te aburro más Mucho Bla 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 Vamos para que Me acompañes Y disfruta Disfruta este video Vamos allá Lugares Escondidos Pero que son Increíblemente Despampanantes Magnéticos Esta cafetería Cafetería Van Gogh Muy Muy buena La calidad Del café La calidad De sus trabajadores Ese empeño Que ponen El diseño El diseño El diseño Que es muy temático Todas las pinturas De Van Gogh Están Están Detallando Todo lugar En cada pared Hay una pintura Una réplica De Las obras De Van Gogh Incluso Está pintado El techo Todo es Ingeniero Me dio algo De pena Tomar este arte Que lo hicieron Con mucho Mucho Empeño Pero Me encantó Delicioso Para A ustedes Que les gusta Ir a lugares Instagrameables Este es un lugar Increíble Hasta el baño Era instagrameable Pareciera Que estoy En una Una caricatura Un mundo En blanco Y negro Simplemente Increíble Me gusta Este tipo De Lugares Que te hacen Salirte De la realidad Porque a veces Eso Eso Se necesita Y bueno Ya A casita A descansar Ahí Yo Yo los invito A que hagan Este tipo De cosas Y se salgan De la rutina Cada que puedan Te quedaste Con la boca Abierta ¿Verdad? Tú Irías A este tipo De cafeterías Te encantó ¿Eh? Vamos Andale Yo sé Que quieres ir Estos tipos De lugares Te hace Transportarte A otra época A otro lugar A lo que yo llamo El mundo Del país De las maravillas O sea Te sales De la realidad Y eso es lo más Emocionante Que puede suceder Eh No sé Si hay gente Aquí Que tiene sueños Muy vividos O es muy creativo Y muy imaginativo Y Yo imaginaba Este tipo De lugares Muy Artísticos Muy agradables Y bueno Si lo encontré Realmente Si Si pueden existir Este tipo De lugares Si tú Si tú conoces Alguno No dudes En comentarme Abajito Abajito Coméntame Qué opciones Hay Y si se puede Por aquí cerca Pues Por ahorita Pues no es Mala opción Te agradezco Que hayas estado En el video Completo Se te agradece Me encanta Que estés aquí Acompañándome Y sobre todo Porfa Sígueme En las ramadas Redes sociales Acompáñame Y salgamos De aventura A otros lados Y disfrutemos De una plática Rica Amena Sincera Y Divertida Nos vemos Ya saben Mis redes sociales Es Elizabeth Paul En Facebook Y también En Instagram Y pues aquí En este Su canal Su humilde canal Nos vemos muy pronto Cuídense Y hasta la próxima Bye bye Besitos Chau